Hay que demostrar que somos más que una bola de gritones, de revoltosos, que tenemos objetivos precisos y que sabemos organizarnos. Marchar en silencio es bajar los brazos. Lo que les podamos decir ya lo saben. ¿Y si ha resuelto siquiera uno de los puntos del pliego? No. Si gritamos, le damos la razón al presidente. Caemos en su provocación. Con el silencio, por el contrario, les decimos que nosotros tenemos soluciones pacíficas. Te mostremos que estamos unidos y que nuestro silencio hable por nosotros. ¡Eso es lo que quiere el gobierno, que nos callemos! ¿A dónde estamos yendo? A la casa de Mateo, ¿no? Sí. No, Aarón. No podemos ir a la fiesta. ¿Y sé qué pasa? Llévalos a otro lado, ¿sí? Porque Isabel no quiere ir a la fiesta, güey. ¿No quiere ir? No, no, no. A ver, ¿por qué? Pues porque se siente mal. ¿Qué? ¿A dónde? ¿Qué? Pues a la fiesta. ¿Se siente culpable? No, no empieces. A ver, ¿qué pasa? Nada, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada, Isabel? ¡Aarón, ya! Isabel te va a matar, güey. ¡Puta madre, Aarón! ¿De qué estás hablando, frío? Pues, ¿de qué te va a envenenar con esa mierda, cabrón? ¡Fréna, me quiero bajar! ¡Isabel, tranquila! ¿La tomaste toda ya? No, se la había tomado. ¿Qué es la que le hiciste la chica? No, no, no. Estaba tomando antidepresivos. No podía comer M. ¿Qué? Es que la necesitaba más que nosotros. ¿Dónde está? No sé, Aarón, tranquilo. Isabel está tomando antidepresivos. No lo puede combinar con esa madre. ¡Isabel! ¡Lo mataste! Además, si alguien nos ve, va a decir que te estoy maltratando. Y no es que... Misógino. ¡Voy, bye! ¡Voy, bye! ¡Voy, bye! No puedo decir que esta sea una obra perfecta, ya que ninguna que sea hija de la inteligencia humana puede aspirar a tanto. Pero créanme, las reformas propuestas son hijas de una convicción sincera, porque el pueblo mexicano alcance el goce de todas las libertades. La ilustración, el progreso, que le den lustre en el extranjero, y paz y bienestar en todos los asuntos domésticos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estado Eclesiástico!